Como medio fracomático Ah, boli ¿Por qué dale? Dale un saludo Saludo a esas dos chicas que están ahí llorando Estoy con mi mamá Aprovechando con mi mamá Desde la Quinta Vergara con mi hija Ah, qué buena Estoy hablando con las chicas Los años ya que están A ver, tiramos la cocina A fuego Vale Vale Muy bizarro Gracias